El 99% de los motivos o de las razones por las que tantas personas viven por debajo de su potencial, es decir, viven en la pobreza, en medio de la estrechez económica o tienen que realizar trabajos que odian, el 99% de los motivos por los que tantas personas viven en estas circunstancias es debido a variables o a factores internos y no tienen que ver con variables o factores externos. ¿Qué quiere decir esto? Que el 99% de las razones por las que tantas personas tienen vidas desagradables están bajo su control. Es decir, son cosas que nosotros mismos podemos cambiar y solucionar. A continuación explicaré cuáles son estas variables con el objetivo de tener un espacio de reflexión y entender claramente que la vida que tenemos ahora mismo, nosotros mismos la hemos construido ladrillo a ladrillo. Y esto que ahora nos pasa probablemente no es culpa de nadie más. Primero, la principal razón por la que las personas no triunfan es la pereza. La principal característica de la gente que no triunfa es la pereza. Duermen demasiado, pasan mucho tiempo viendo televisión, pasan largas horas acostados en el sofá y su principal actividad es ver cómo su casa y su vida se derrumba. Una persona perezosa se reconoce a kilómetros. Su casa siempre está sucia, no trabaja extra, solo cumple horarios. Toma mucha cerveza, no tiene proyectos propios y siempre o casi siempre tiene mal aspecto. Las personas perezosas bostezan donde sea y delante de quien sea. A las personas perezosas siempre se les debe decir lo que tienen que hacer porque o si no, no lo hacen. Por esta razón nunca sobresalen, nunca los ascienden, nunca les suben el sueldo y nunca los tienen en cuenta para cosas importantes. La pereza los convierte en ceros a la izquierda, en lo personal, lo profesional y en su existencia. ¿Pero qué es realmente la pereza? La pereza es un cúmulo de excusas, de tareas pendientes, de bostezos, de quejas y de malos hábitos. El problema de los perezosos es que son los que terminan trabajando doble, son los que terminan haciendo las labores más duras porque todo el mundo los quiere enviar a Siberia, nadie les quiere ver la carota. Por estos motivos es que la pereza es amiga íntima de la pobreza y de la mediocridad. Segundo, la gente no triunfa porque no persiste, no son persistentes, son los que con frecuencia se cambian de trabajo, de profesión, de país o de proyectos. No duran en nada y con nada y los cambios que hacen en su vida no es porque sean estratégicos, sino porque son como una veleta, no tienen metas definidas y son cortoplacistas. Son los mismos que dicen en lo personal y en lo profesional cosas como esta. Estoy muy joven para esto, esto es muy duro o no estoy preparado. ¿Por qué tanta gente no es persistente? Porque no saben para dónde van, no tienen metas claras y aquello que hacen no tiene un sentido. Henry Ford decía algo como lo siguiente, el hierro es mejor forjarlo cuando aún está caliente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos topamos con algo bueno debemos insistir, insistir e insistir. En eso se basa el éxito, el éxito es insistir. No se deben dejar trabajos a medias, no se deben dejar proyectos sin terminar. No puedes salir corriendo de tu oficina o de tus proyectos simplemente porque ya cumpliste un horario. Cumplir horarios es cosa de fracasados y de perdedores. Los fracasados y los perdedores no insisten porque están dentro de un horario, no insisten porque son cortoplacistas, no insisten porque quieren el resultado y no el esfuerzo. Tercero, muchas personas no triunfan porque no están dispuestas a hacer el trabajo duro. Mucha gente no triunfa porque solo piensa en la recompensa y no en el esfuerzo. Triunfar requiere hacer lo que haya que hacer para triunfar. Triunfar requiere que nos metamos en el fango. Triunfar requiere que metamos los pies en el lodo. Triunfar requiere que no solamente metas las manos, sino también los brazos y el cuerpo. Triunfar requiere que estés totalmente implicado en tus sueños, en tus metas y en tus proyectos. Triunfar requiere que estés dispuesto a ir donde haya que ir y a hablar con quien haya que hablar. Triunfar tener éxito no es para los tibios y los timoratos y tampoco para los que están a medias con todo. Mucha gente está sentada en su casa esperando a que les llamen para incluirlas en un proyecto increíble. Y muchas personas están sentadas en sus escritorios con aire acondicionado esperando a que sus clientes les llamen. El mundo está lleno de dinero y está tirado en el piso. ¿Quién se vuelve rico? ¿Quién esté dispuesto a salir a la calle a recogerlo? ¿Quién esté dispuesto a hacer el trabajo sucio? ¿Quién esté dispuesto a meter los pies en el lodo? ¿Quién esté dispuesto a hacer lo que haya que hacer por sus metas? Cuarto, porque carecen de educación financiera. Cuando vamos al cine a ver una película en 3D o en 4D, es indispensable que nos pongamos las gafas para poderla disfrutar. ¿Qué es la educación financiera? La educación financiera es ponerse las gafas para poder ver, para poder identificar las oportunidades que nos ofrece la economía. Conozco personas con un cerebro increíble que se topan con oportunidades magníficas. Se las topan de frente, pero no las pueden ver porque no tienen la educación correcta. La oportunidad se les pone en frente de la cara, pero ellos no la pueden ver. El fracaso no ocurre por la falta de oportunidades. El fracaso ocurre por la falta de habilidades para aprovechar las oportunidades. ¿De quién depende tener educación financiera? De usted. Quinto, no son educables. Apréndase esta palabra, por favor. Educabilidad. El éxito depende de nuestro nivel de educabilidad. ¿Qué tan dispuestos estamos a aprender de los mentores? De aquellas personas que tienen el fruto en el árbol. ¿Qué tan dispuestos estamos a hablar menos y a escuchar más? ¿Cuál es nuestro nivel de curiosidad? Conozco personas que se pasan la vida opinando acerca de todo y ofreciendo consejos, pero no tienen un duro en el banco. La única forma de encontrar algo es estar siempre en busca de algo. Siempre debemos estar en busca del conocimiento que necesitamos para lograr nuestras metas. Si nuestro problema es de dinero, ¿no será que debemos aprender cómo funciona y cómo se mueve el dinero? Si nuestro problema es de liderazgo, ¿no será que tenemos que aprender cómo construir valores de liderazgo? Si nuestro problema es de amigos o de no encontrar pareja, ¿no será que debemos aprender cómo ser más atractivos para otras personas? Si quieres prosperar, te tienes que educar, pero te tienes que educar para aprender aquello que le hace falta a tu vida. Sexto, se rodean de las personas equivocadas. En términos prácticos, ¿quiénes son las personas equivocadas? La gente tóxica. La única forma que tienes de subir tu nivel es juntarte única y exclusivamente con personas mejores que tú. Personas que saben lo que tú quieres saber. Personas que han logrado lo que tú quieres lograr. Personas que tienen lo que tú quieres tener. Las personas que han recorrido el camino que tú quieres recorrer. Por ejemplo, mi esposa es un mejor ser humano que yo. Mis amigos tienen las virtudes que yo quiero tener. Mis mentores han logrado aquello que yo quiero lograr. A la gente mediocre la tienes que respetar, pero la tienes que evitar. Y aplica para familia, amigos, colegas y pareja. Dime con quién te juntas y te diré hasta dónde podrás llegar. Tus ingresos serán iguales. Escúchame bien, por favor. Tus ingresos serán iguales al de las 5 personas que tienes más cerca. Séptimo. No son éticos. La mejor publicidad de cualquier ser humano y de cualquier empresa es la calidad. ¿Qué es la falta de ética? Decir verdades a medias. Lógicamente, mentir. O prometer algo que no puedes cumplir. La gente que carece de ética no recoge la basura. Ellos esconden la basura. Ellos no cumplen lo que prometen y nada se queda escondido entre el cielo y la tierra. Lógicamente, cuando baja la marea, todos nos enteramos quién iba desnudo. La gente exitosa es frentera. Dice la verdad. Tiene carácter y no se mantiene diciendo o aparentando lo que no es. Y vamos con el octavo punto. La gente no triunfa muchas veces porque le falta carácter. Muchas personas parece que necesitan un peluche para prosperar. Acostumbran a hacerse los pobrecitos o posar de víctimas. Parece que todo el tiempo están buscando consuelo. La vida no premia a los débiles de mente y de espíritu. La vida no viene y te da las cosas. Tú tienes que ir por ellas. Y vas por ellas con tu trabajo y tu carácter. No importa si no eres el mejor en algo. Lo que verdaderamente importa es que tú te creas el mejor en algo. Usted necesita carácter para defender sus ideas. Usted necesita carácter para defender sus sueños. Usted necesita carácter para ir hasta el final por sus metas. ¿Cómo puede saber si le falta carácter para ir por algo que le importa? Porque tiene miedo. Muchas grandes cosas se pierden en el mundo por la falta de carácter. ¿Recuerda a esa chica o a ese chico en el colegio al cual nunca le dijo nada porque tenía miedo? Ahora usted posiblemente ya es mayor. Pregúntese si ese miedo era justificado. Pues bien, ese mismo miedo injustificado es el que probablemente ahora mismo no le permite avanzar. No, bueno, la gente que no triunfa generalmente es realista. ¿Quiénes son las personas realistas? Aquellos que dicen primero ver para creer. Aquellos que creen ciegamente que uno más uno es igual a dos. Pero el mundo no es de los realistas. El mundo es de los soñadores. El mundo es de los triunfadores. Quien construyó el primer avión no era realista porque en aquella época no se podía volar. Los que llegaron por primera vez al espacio tampoco eran realistas. Yo mismo tampoco soy realista. Ahora vivo en un chalet de lujo, cerca de la playa y en un país increíble. Pero hace 14 años era un mensajero que ganaba el salario mínimo. ¿Era realista siquiera soñar? ¿Que podía vivir así? Por supuesto que no. El mundo es de los soñadores, no de los ingenuos. Los soñadores son los que creen que pueden cambiar el mundo, su propio mundo. Son los que creen en su corazón que pueden llegar a las grandes alturas. Son los que creen que pueden cambiar el estado de cosas, el statu quo. Los empresarios, los emprendedores y los inversionistas somos grandes soñadores. Porque entendemos que dos más dos no necesariamente es igual a cuatro. Nosotros entendemos que dos más dos puede ser lo que nosotros queramos. Y para terminar, décimo, la gente no triunfa porque carece de resilicencia. La resilicencia es la capacidad para sobreponernos al rechazo, al dolor emocional o a las situaciones adversas. ¿Por qué es importante esto? Porque el éxito son números, el éxito son probabilidades, es estadística. El éxito es la capacidad que tiene cualquier ser humano para aguantar cuando le dicen que no. Una persona que constantemente lo intenta, constantemente lo logra. Pero en el intermedio, esa persona se hace fuerte porque no le importa que le digan que no. ¿Cuántas veces se vuelve uno rico? Una. ¿Cuántas oportunidades necesitamos para volvernos ricos? Solamente una. ¿Cuántas veces lo van a rechazar? Montones. Yo me hice libre a los 33 años. Ahora tengo 38. Adivine cuántas veces antes de eso me dijeron que no. Rechazaron mis sueños. Se burlaron de mis sueños. Adivine cuántas veces hirieron mi ego. Muchas veces. Ahora pregúnteme cuánto me importa. ¿Me entiende el concepto? Usted tiene que ser fuerte emocionalmente. Tiene que ser resilicente para que se pueda volver a levantar después de que alguien ha herido su ego. Después de que ha sufrido un rechazo. La gente que se pasa toda la vida protegiendo su ego de los rechazos frecuentemente es la misma que se pasa toda la vida pobre. Por el contrario. La gente que se toma incluso con humor el rechazo con frecuencia es la que se vuelve rica. Y usted decide cuál quiere ser. Hasta pronto. La gente que se toma incluso con frecuencia es la que se va a levantar después de que alguien ha herido su ego.